Música Gracias a la invitación de nuestros hermanos de los diferentes lugares nosotros nos trasladamos Claro, hemos ido hasta la zona sur, distrito de Mazucruz, zona alpaquera Un fin de semana ellos acordaron realizar un gran concurso de danzas carnavalescas En ello han participado conjuntos provenientes de las comunidades, parcialidades, sectores Y pues lo han hecho grande, no sabíamos cómo se realizaba efectivamente un carnaval ganadero Con sus atuendos propios de la zona, conozcamos a través de este informe Música Conozca la fiesta carnaval ganadero en Mazucruz En la capital del distrito Santa Rosa, Mazucruz, de la provincia del Collao Se vive la tradicional fiesta carnavalesca, denominado Melodías de mi Pueblo Una de las tradiciones más alegres y coloridos de Alto Andino de la región Puno Que ha logrado congregar a cientos de pobladores, quienes disfrutaron con algarabía Las comparsas de los diversos conjuntos con trajes muy propias de la zona Música ¡Mir 7 en vuestra! ¡Mir 7 en vuestra! ¡Mir 8 en vuestra junto! ¡Mir 7 en vuestra! De esta manera se va realizando la participación del Conjunto Expresión Andino San Salvador de Quequesana. Recedido por la señora Tenienta Zenubia Zapana Chávez. Se le agradece la participación a toda la población. Con esta fecha muy importante en este espacio a Nueva Vallesca de 2017. Ahí podemos observar al equipo técnico de las distintas oficinas de nuestra municipalidad y frutal de Santa Rosa de la Santa Cruz. ¡Suscríbete al canal! Los canzantes participaron al compás de los músicos quienes interpretaban las melodías carnavalescas. En medio del gozo de la esperada fiesta en la que no falta la serpentina y espumas al estilo de otras ciudades. Es cierto que la municipalidad, Desde el área de la subgerencia de desarrollo social organizamos lo que es la actividad cultural, la actividad artística que se tiene de costumbre en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestras parcialidades desde los ancestros. Ya que nuestra madre tierra, nuestra naturaleza también nos brinda estas bendiciones. Tenemos la lluvia en estos momentos que está goteando ya para poder reverdecer y alegrar. Asimismo también el día de mañana, pasado mañana, en las comunidades, en las parcialidades se van a llevar lo que son los tricachos, con nuestras alpacas, con nuestras llamas, porque el distrito vive de sus animales. Los productores, los hermanos, son productores de alpacas y de llamas netamente. Estas fiestas carnavalescas en Mazucruz se viven desde la época del Imperio Inca, como una manifestación de las comunidades que se dedican a la ganadería. También, como se le conoce, fiesta a las deidades tutelares existentes en la cosmovisión andina. ¡Gracias! 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 De alguna manera realiza su participación la parcialidad de Sultanaka. ¡Gracias! Bien amigos, llegamos al final de esta edición. Sin antes de agradecer a nuestros hermanos quienes nos han invitado y que pueden comunicarse con nosotros, estaremos nosotros atentos a su comunicación, estaremos a la espera, por supuesto, para cualquier coordinación. Temas culturales, temas turísticos, temas ambientales, está con nosotros. Usted lo va a encontrar en el portal lasatira.com, toda la información necesaria. Amigos, gracias por esta sintonía. Hasta la siguiente edición.